Oración para dormir bien y conciliar el sueño Entrega todas tus preocupaciones al Señor, cierra los ojos, respira profundamente y permite que todos tus pensamientos se liberen y escucha con mucha atención. Padre celestial, que tu tierna luz de amor ilumine mis horas de sueño. Regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer yo despierte con salud, vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre, Señor. Protégeme y defiéndeme esta noche de toda pesadilla o peligro que se pueda acercar a mi vida y permite que la luz de los cielos ilumine mis sueños. Déjame soñar con tu paraíso de inmensidad y de amor. Amado Dios, hoy vengo ante ti porque tú mejor que nadie conoces mis problemas y me puedes ayudar a solucionarlos. Te pido, Señor, que con todo el amor y respeto que un hijo puede tener a su padre en esta noche me ayudes a conciliar el sueño. Padre Santo, en este momento te pido que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian, que me generan intranquilidad y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y durante todas las noches de mi vida para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mí. Te pido que dejes que tu bendición descienda como un tierno sueño que se posa en mí y te ruego, Dios, que tu tranquilidad me envuelva esta noche para que mi hogar esté protegido y que tus tiernos ángeles velen por mí y alejen todo mal de mi existencia y de la de mi familia. Visita, Padre, esta noche mi habitación y aleja de ésta todas las insidias del mal y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre conmigo. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones, los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con tu mano me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma, porque has alejado al maligno de ésta casa, dejando sólo tu presencia de amor y paz y en mi hogar. Gracias, mi buen Dios, por custodiar esta noche mi placentero sueño. Gracias, Señor, por habitar y gobernar sobre mis pensamientos. Dios mío, una noche más me gustaría darte las gracias por esta gran oportunidad de estar junto a ti y te pido, por favor, que me hagas sobrepasar cualquiera de las cosas que me alejen de ti. Te pido, por favor, que quites mis falsedades y mis pretensiones que he ido colocando delante de mí en forma de conocimiento falso. Te pido también que te lleves de mí la ilusión y puedas asistirme pese a todo lo que haya hecho. Me acerco a la puerta del perdón en gracia. Por favor, restaura todo mi valor y mi dicha para que de esta forma pueda pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a diario y pueda estar contento con todo lo que contemplo como la eterna verdad. Quédate a mi lado, bendito Dios, y cuida de mí y de los míos. Bríndanos tu paz esta noche, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.